Gracias. En su momento, ustedes tienen o llevaron un curso de lo que es didáctica general y en su momento también tuvieron que haber desarrollado el año anterior lo que es didáctica en relación a material como tal. Cada curso, hemos hablado mucho en relación a esto, en que cada curso necesitamos nosotros emplear un material distinto para que nuestros estudiantes puedan asimilar el contenido que compartimos de una mejor manera. Este documento es muy extenso, es muy bonito. Nosotros solamente vamos a tomar algunos aspectos importantes de los cuales vamos a abordar como tal. El documento como tal, vuelvo a repetir, es extenso, cuenta con mucha información que en un momento es útil, que siempre leamos un poquito más de lo que nosotros necesitamos. Entonces, acá en este documento, en la primera unidad, aparece material didáctico, aparecen los mapas conceptuales, aparece la definición y las funciones que tiene como tal. En la unidad 2, en la unidad 2, ya vamos a hablar nosotros sobre los materiales, el tipo de modelo, las maquetas, para qué sirven, cómo lo podemos desarrollar. Este se asocia al que vimos nosotros anteriormente, las estrategias y de las evaluaciones. Es decir, que cada uno tiene una aplicación distinta para el tipo de curso, el tipo de tema, la forma en que nosotros vamos a desarrollarlo como tal. Entonces, nosotros vamos a comenzar y nos vamos a dirigir a la página 9. Y aquí aparece, como todo material didáctico, el fin primordial que tiene, de verdad, o su función como tal, es poder facilitar la transmisión sencilla, la asimilación y la comprensión de ciertos conceptos. Entonces, acá tenemos, y este ya es un material didáctico como tal, verdad, o sea, un mapa conceptual es el que nos va a ayudar a nosotros a resumir cierta información. Entonces, nos dice material didáctico, que es, vamos a encontrar en este artículo la definición, su función, la ubicación dentro del proceso de aprendizaje como tal. Dentro del material didáctico vamos a encontrar también tipos, modelos, clasificaciones, vamos a encontrar formas para poderlo trabajar. Hoy en día, hoy en día, con esta modalidad que nosotros estamos empleando, ya empleamos con mayor facilidad lo que son audiovisuales. Y eso lo pudimos observar nosotros, o lo pudimos, mejor dicho, poner en práctica, cuando ustedes dieron su clase. Algunos integraron videos, cortos, imágenes, colocaron alguna cancioncita, hicieron una dinámica con audiovisuales como tal. En este caso, dentro del proceso de educación, es necesario tener lo que es un material didáctico. ¿Por qué situación? Porque eso es un auxiliar y un apoyo, no solamente para el docente, sino para el estudiante. En el docente, porque va a facilitar la información. Y en el estudiante, porque de forma gráfica, de forma llamativa, va a poder él asimilar la información que se está compartiendo. Entonces, su aprendizaje va a ser más fácil y sencillo. Es una nota de apoyo al docente. Dijimos entonces que, como es necesario, viene a apoyar tanto al docente como al estudiante. El escrito puede darse como manuales, como monografías, como reseñas, como procedimientos. ¿Verdad? Parte de las actividades que realizamos está determinado un manual didáctico. Perdón, un material didáctico. Y también se puede dar de una perspectiva según la solicitud de cada grupo. Recordemos que el material didáctico se va a acoplar a las necesidades que tiene cada docente, cada grupo. Pero sobre todo, se va a acoplar, ¿verdad? A la edad que tiene cada grupo al cual nosotros vamos a referirnos. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, el poder observar sus clases. Es que cada quien empleó su distinto material. Por ejemplo, la compañera, ¿verdad? Que hizo su ranita cuando utilizó la letra R. Y la otra compañera, ¿verdad? Que colocó su cancioncita para poderlas ubicar. Entonces, desde ahí, nosotros ya estamos viendo la diversidad de materiales que hay. Y en este caso, yo no voy a utilizar, por ejemplo, una cancioncita para, por ejemplo, las personas adultas, ¿verdad? Que en su momento están aprendiendo a leer y a escribir, pero yo ya no lo voy a hacer de esa forma. Entonces, cada una va a acoplarse según las necesidades que se tengan. El material didáctico, aquí nos dice que un objetivo principal es que el estudiante diseñe su material didáctico útil y pertinente para facilitar el proceso de aprendizaje. Nuevamente, según la edad, según el ambiente, según las necesidades que se tengan. Si hacemos dos observaciones contrarias, en un área urbana vamos a encontrar librerías, ¿verdad? Donde vamos a encontrar una infinidad de materiales. Podemos encontrar foamy moldeable. Podemos encontrar foamy en tela. Podemos encontrar hoy en día, ¿verdad? Otros materiales que se van a poder emplear para crear, no sé, alguna figura, alguna manualidad. Pero si vamos a un área rural, o sea, difícilmente vamos a encontrar ese tipo de material que acabo de mencionar. Entonces, todo tiene que irse acoplando a las necesidades que encontremos nosotros. Por ejemplo, hay escuelitas donde no hay energía eléctrica. Entonces, yo no voy a pedir para realizar un material didáctico una pistola de silicón, ¿verdad? Este, caliente. ¿Dónde la vamos a conectar? No hay. Entonces, ahí cambiamos, ¿verdad? El silicón frío. Entonces, todo se tiene que ir acoplando a las necesidades y a la utilidad que en un momento determinado se tiene. Acá, entonces, pasando directamente al tema. Aquí nos va a establecer la situación en cuanto al material didáctico. Vamos a encontrar, entonces, que el material didáctico tiene una definición y va a tener su función. Y aquí nos da una pequeña introducción. El material didáctico es usado para favorecer el desarrollo de las habilidades en los alumnos. Entonces, ustedes, como primera iniciación, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a buscar desarrollar mucho la motricidad de los estudiantes. Vamos a empezar a decirles que radquen el papel, que lo entorchen, que hagan bolitas, que puedan hacer cuadros, círculos. Vamos a colocar en forma de picos el papel, vamos a hacer bolitas de papel, vamos a entorchar el papel, vamos a colocar líneas de papel, vamos a colocar tiritas de papel, vamos a hacer recortes, ¿verdad? En curvas y lo que les decía, el rascado, ¿verdad? Normal como tal. Entonces, eso va a favorecer el desarrollar la motricidad en los estudiantes como tal. Entonces, acá dice, conforme va pasando el tiempo, vamos a ir perfeccionando esas actitudes en el conocimiento oral y escrito, la imaginación, la socialización del conocimiento que sea de nuestro estudiante. Ningún niñito de primera instancia va a poder cortar, ¿verdad? Una línea recta. Entonces, ¿qué va a pasar? Siempre se va a salir de la línea, se va a ir curvadito, posiblemente hasta rasgue la hoja sin necesidad, ¿verdad? Este de tijera. Ahí es donde nosotros vamos a ir desarrollando esta situación. Entonces, hablábamos al inicio que es para las dos personas, o sea, para el docente y para el estudiante como tal. El fin primordial es generar un aprendizaje en el estudiante. Entonces, tenemos que a través del tiempo, el significado del material didáctico se le ha llamado de diversos modos, como es apoyo didáctico, recurso didáctico, medios educativos, por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos, ¿verdad? Que de por sí es material didáctico, material de apoyo. Entonces, se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Estos pueden ser físicos, virtuales, asumen como una condición de despertar el interés en los estudiantes. Regularmente, cuando íbamos antes, ¿verdad? Siempre manteníamos la situación de llevar carteles, de llevar tijeras, colores y muchas otras cosas para hacer alguna manualidad, algún dibujo, alguna representación. Hoy en día, con los audiovisuales, nos hace más fácil el poder proyectar lo que nosotros queremos dar a conocer, pero sin perder de vista. Entonces, en este caso, nuestro material didáctico tiene que estimular todos los órganos sensoriales de nuestros estudiantes. ¿Qué pasa entonces? Cuando yo les digo que vamos a usar una figura con plasticina, pues ellos ya están moldeando, ¿verdad? Si vamos a hacer un recorte con una tijera, ellos ya están aprendiendo a emplear la tijera. Si vamos a cantar, nosotros ya estamos buscando la oralidad y la dicción en ellos como tal. Si los vamos a poner a dibujar, a pintar, a colorear, a repasar. Entonces, ya ahí nosotros estamos ayudando a las habilidades motrices que tienen que desarrollar nuestros estudiantes. Yo siempre molesto mucho a las personas adultas cuando no saben recortar. Les digo, usted no tuvo motricidad, ¿verdad? No tuvo mucha estimulación. En ese aspecto, he podido observar que hay personas ya adultas que no saben recortar, no saben seguir patrones, porque siempre o sea, solamente aprendieron a cortar, pero nunca siguieron o desarrollaron la capacidad cognitiva como tendría que ser. Entonces, esto comienza desde que son niños. Aquí, entonces, dice, para la elaboración de un material didáctico, se refleja en un buen aprendizaje. Desde que son pequeños los niños y no les enseñamos a pintar, ¿verdad? Les decimos, bueno, usted puede pintar de dos formas. Puede pintar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero va a seguir ese patrón, ¿verdad? Y va a ir usted llenando su dibujito. O puede tomarlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y va a regresar, ¿verdad? En ese patrón. Pero no podemos dejar que nuestro niño, ¿verdad? Haga una raya para arriba, después otra hacia un lado, después una hacia arriba y otra. Entonces, ahí definitivamente, él podría estar experimentando, pero ya cuando esté en el proceso formativo, nosotros definitivamente tenemos que empezar a explicarle cómo se debe de pintar de forma correcta. Y según la figura, es como vamos a ir llenándola. Entonces, ahí es como nosotros empezamos ya a trabajar esta situación. Tenemos entonces también el material didáctico, se puede tomar como una estrategia, ya que dentro del proceso de aprendizaje, según nuestro material que nosotros llevemos para compartir, es como él va a canalizar, o sea, una experiencia que nosotros generemos en ellos para desarrollar su propio material, es como ellos van a poder asimilar ese conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, también vamos a tomarlo como una estrategia. Aquí nos vamos a encontrar a varios autores, y uno de ellos, que es Ogalde Cariaga, dice que el material didáctico son todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué medios? Dijo todos, 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 todos los medios, todos los recursos, una hoja de un árbol, un árbol como tal, una piedra, como una hoja de papel, un marcador, verdad, un dispositivo USB, verdad, un teléfono, una computadora, una tablet, un proyector. Todo lo que sea un recurso, vamos a emplearlo nosotros como un medio, como parte de lo que es el material didáctico. Entonces, cada uno de ellos va a tener una función según lo que nosotros como docentes vayamos a estipular. Dice, el maestro de hoy puede emplear numerosos lenguajes para transmitir su mensaje al alumno con mayor flujo que la palabra oral o impresa. Y dado el desarrollo que ha logrado la ciencia y la tecnología, el servicio de la comunicación educativa. Nosotros hoy en día tenemos la facilidad de llevar una bocina para que todo el mundo escuche una cancioncita. Hoy en día podemos utilizar a través de un proyector, verdad, observar una película, una computadora, un teléfono. Entonces, una pantalla. Todo se ha facilitado a través de la tecnología. Bueno, no tenemos energía y no podemos utilizar ninguna de esas situaciones. Bueno, vamos al patio del colegio, verdad, de la escuela y vamos a salir a cantar y vamos a observar todo lo que ocurra dentro de nuestro entorno natural como tal. Entonces, ya tenemos medios. No necesariamente tenemos que tener algo en específico para poderlo desarrollar. Y eso es lo que comprende como tal un material didáctico. Entonces, podemos entender que todo, todo medio y recurso que nosotros empleemos para favorecer el aprendizaje, vamos a tomarlo como material didáctico. Y este documento, pues, trae, aparte de la información, trae también, verdad, actividades. Pero nosotros nos vamos a referir solamente al contenido como tal. Funciones. Al momento de realizar los materiales didácticos, es importante tomar en cuenta al público, a quien va dirigido. Ya dijimos entonces, verdad, que no es lo mismo enseñarle a una persona que sea adulta, que lleve una educación por madurez, a una persona que lleve en su edad normal, verdad, la educación. Yo no puedo enseñarle a una persona que lleva primaria por madurez, verdad, con cancioncitas y, a ver, vamos a cantar la canción de las vocales. Ahí viene la, no, verdad, sino ahí ya es otra situación. Y no voy a mostrarle el mismo material didáctico a los pequeños de jardín de kinder, verdad, de prepa. Otra situación totalmente distinta. Recordemos que la asociación y la madurez psicológica ya es totalmente distinta. Entonces, la función primordial, ¿a quién va dirigido? La utilidad que voy a tener y qué es lo que yo voy a buscar, qué información voy a proporcionar como tal. Entonces, cuando yo necesito compartir una información, el material didáctico tiene como función informar. Definitivamente, lo que yo deseo transmitir, lo que yo deseo compartir como tal. Cumplir con un objetivo. Pues a mí me interesa, verdad, es que todos mis estudiantes conozcan lo que son las vocales. Entonces, a eso va a ir dirigido, ¿verdad? Yo no voy a colocar consonantes porque no es ese el fin. O sea, es que conozcan las vocales como tal. Entonces, yo no voy a complicar la existencia en hablar de la letra A y colocando primero, ¿verdad? Este, una H, una C, voy a decir casa, ¿verdad? Pero yo, a mí me interesa que conozcan la letra A. Entonces, no, voy a referirme a las palabras y a las imágenes y todo lo que involucre con la letra que yo voy a dar a conocer. Guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Definitivamente, si lo voy a ampliar es porque me va a auxiliar y entonces con ese auxilio yo voy a guiar lo que voy a compartir. Contextualizar a los estudiantes, vuelvo a repetir. No necesariamente tengo que utilizar la misma metodología, los mismos recursos, los mismos elementos en todos los ambientes. Yo no voy a querer ahorita, ¿verdad? Este, que todos mis estudiantes estén presentes en el colegio, ¿verdad? Porque yo ya hice mi material didáctico, hice mis carteles, mis fichas y mis afichas y de todo y mis boletas. Entonces, yo quiero que todos estén, vamos a cambiarlo. Y lo pudimos observar, ¿verdad? Con el material que ustedes compartieron en su momento en la clase. ¿Qué hacíamos? Se lo compartimos a los estudiantes con antelación para que ellos sepan entonces de qué estamos hablando. ¿Cómo vamos a hacerle? Me gustó bastante las actividades que ustedes compartieron, ¿verdad? Las sopas de letras, el poder colorear, el poder hacer trazos, las uniones, las elecciones. Desde ahí, yo ya estoy contextualizando a mi estudiante con lo que yo quiero transmitir. Factibilizar la comunicación entre los docentes y los estudiantes. En su momento, les había dicho, cuando un estudiante, pues no me entendió, ¿verdad? De forma verbal, lo que yo le estaba tratando de explicar. Cuando él recuerda la imagen y dice, ah, sí, ya sé de qué me está hablando la seña. Sí, era la ranita. Ah, sí, la R de rana, ¿verdad? Sí, la seña me acuerdo que hizo bien esa ranita. Ah, no, recuerdo, ¿verdad? Que había colocado un rinoceronte. No, ella colocó las imágenes en donde había un silabario muy bonito. Yo lo vi. Entonces, la imagen me está haciendo a mí recordar. ¿Qué está haciendo? Facilitarme la información que yo necesito. Acercar las ideas con los sentidos. Recordemos que hay, dentro de las teorías del aprendizaje, vamos a encontrar que cada persona aprende de diferente forma, ¿verdad? Dijimos, unos aprendemos viendo, otros escuchando, otros haciendo, otros ejecutando, ¿verdad? Entonces, sobre ello es que nosotros podemos conocer la enseñanza y desarrollar el aprendizaje a través de nuestros sentidos. De qué forma, pues, ya va a ser, ¿verdad? De acuerdo a la situación que la persona haya desarrollado con mayor facilidad. Hay personas que solo van pasando y dicen, sienten ese olor, ¿verdad? Y uno dice, no, pues, no siento ningún olor, ¿verdad? Y dice, sí, sientan, se sienten, no sé qué. Yo estaba a percibir y ni en cuenta, ¿verdad? Pero cada uno tiene desarrollado de diferente forma los sentidos. Y entonces, ese es un estímulo para que pueda desarrollarse en los chiquitos desde pequeños. Motivar a los estudiantes. Cuando tenemos muchas actividades a desarrollar, cuando los ponemos a ellos mismos a crear su material didáctico, ellos aprenden, les gusta. A ellos les motiva. Usted, cuando usted vea a veces a los niños, dice, señor, ya terminó el curso, pero esperemos otro ratito. Sigamos con lo que estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos interesa lo que estamos hablando. Entonces, sobre, ya dijimos, entonces, ¿qué es material didáctico? Ya vimos las funciones que tiene el material didáctico. ¿Alguna duda al respecto de estos dos puntos? ¿Niñas? No, señor. Muy bien. Entonces, acá tenemos también la ubicación dentro del proceso de la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? En sus siglas, el EAA, ¿verdad? El material didáctico está relacionado con el proceso como tal. Es parte o función del profesor como tal poderlo implementar, poderlo desarrollar. Y va a servir, dijimos en su momento, su función de motivación. Cuando los niños crean y desarrollan, a ellos les fascina. Ellos aprenden mejor, de mejor forma, haciendo. Entonces, si ustedes se dan, se han podido observar, insisto, espero que hayan llevado su curso de material didáctico en cuarto. Pues hoy en día nosotros podemos utilizar de miles de formas materiales didácticos de juegos. Por ejemplo, se recuerdan que antes, ¿verdad? Utilizábamos la memoria, el juego de memoria solamente con figuras normales. Hoy en día ya no. Hoy en día podemos utilizar una memoria de las tablas de multiplicar. Podemos utilizar una memoria con un silabario. Podemos utilizar una memoria, ¿verdad? Con animales. Entonces, todo va a ir acoplándose a la necesidad. Podemos utilizar un dominó para hacer multiplicaciones, para hacer sumas, ¿verdad? Nosotros vamos a emplear un dominó. Ya no necesariamente o exclusivamente tiene que ser como nosotros lo conocimos en su momento, ¿verdad? El juego de serpientes y escaleras, ¿verdad? También ya se ha acoplado a idioma español, a matemáticas. Entonces, todo eso ya se ha creado como un recurso. Si ustedes recuerdan, supongo que en primaria ustedes vieron, por ejemplo, lo que eran los mapas conceptuales normales, las técnicas de resumen y algunas fichas. Es lo que más se utilizaba antes. Pero ya cuando ustedes estuvieron en básico y ahorita en diversificado, ya nosotros hablamos de organizadores gráficos. ¿Y qué es un organizador gráfico? Es lo mismo que un mapa conceptual, solo que a diferencia que nosotros ya le implementamos lo que sea. Que un organizador gráfico hice la hamburguesa, que era la primera. Hoy ya le cambiamos a la hamburguesa. Hoy hablamos de un organizador gráfico de un sano. Antes era un organizador gráfico de la araña, ¿verdad? Ahora ya no, ahora lo cambiamos a un pulpo. Ya no, este, antes era un trencito, ahora ya no, ya lo cambiamos a un gusanito. Entonces, un organizador gráfico va a ser de todas las gráficas, de todas las imágenes que nosotros podamos emplear a vida, así por haber, para poder establecer de forma organizada, de forma gráfica y resumida, la información que estamos compartiendo hoy en día. Y ese es otro recurso didáctico. Todo lo que nosotros podamos emplear viene a ser un recurso didáctico. ¿Y qué es lo que va a ayudar? Que va a venir a ayudar al proceso de enseñanza-aprendizaje que se haga significativo en el estudiante, porque va a recordar con mayor precisión las actividades. ¿Qué pasa con los cursos, por ejemplo, de productividad y desarrollo con el curso de inglés o de quiché? Entonces, les dicen, bueno, vamos a ver el vocabulario en inglés o en quiché. Vamos a ver el vocabulario de la casa. Puerta y empiezan, ¿verdad? Que la puerta, que la ventana, que la sala, que el comedor, que los objetos de la casa, la silla, la mesa, etc. Y entonces les dicen, bueno, vaya a hacer una maqueta y a cada instrumento o elemento de la maqueta lo va a traducir usted solamente en quiché. Y si no, tradúzcalo en inglés. Y ese es otro recurso didáctico. Cuando el niño empieza a ver, ah, bueno, la puerta es door, window. Y ya empieza, ¿verdad? Él a recordar las partes de la casa en inglés o en quiché. Y es ahí donde nosotros vamos y desarrollamos. ¿Dónde? ¿En qué momento está inmerso? Dentro del proceso. ¿Quién lo está generando? El estudiante. Y a él le va a favorecer esa situación como tal. Entonces, sobre ello es que habla nuestro documento. Dijimos entonces definición. Dijimos funciones. Y cómo lo vamos a ubicar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí hay una auto-evaluación, ¿verdad? De qué es entonces la didáctica, qué es un material didáctico, qué es un material informativo, qué es un método didáctico. Entre muchas otras cosas que aquí nos muestra este hermoso documento. Pero yo solamente me voy a basar, les decía, a lo que a mí me interesa como tal. Entonces, vimos al inicio, qué es la función y cómo lo ubicamos. Y luego, yo quisiera que ustedes tomaran alguna situación dentro de los materiales didácticos y lo pudieran desarrollar en casa. Y luego mostrármelo. ¿Cómo? Desarrollar una pequeña maqueta de lo que ustedes quieran relacionado a los chiquitos, por favor. Un área que ustedes les motive. Entonces, vamos a suponer que ustedes van a tomar el área de matemáticas y ustedes van a hacer una maqueta desarrollando, no sé, cualquier punto que ustedes deseen. Vamos a tomar también los materiales según el órgano receptor. Entonces, vamos a hablar de los audiovisuales. Y vamos a tomar algún material, no sé, que ustedes quieran desarrollar por escrito, para pintar, para recortar lo que ustedes quieran. Aquí es donde me voy a quedar, por favor. Esa va a ser la siguiente tarea que vamos a tener dentro de la semana. Elaborar un ejemplo de cada uno de los materiales didácticos, por favor. Entonces, voy a dejar a discreción de ustedes el desarrollar la maqueta. Sobre el punto que ustedes deseen y el tema que ustedes deseen abordar. Y también voy a solicitarles que ejemplifiquemos, ¿verdad? Los puntos que...